Jesús Barco y Melissa Club celebraron un mes de nacimiento de su hija, pero la felicidad se vio opacada por rumores sobre un presunto distanciamiento debido a los mensajes que compartió la empresaria. El futbolista respondió sobre los cuestionamientos sobre su relación y enfatizó que todo está bien. ¿Cómo va tu relación con Melissa? ¿Parecen distanciados? Parece nomás. Todo va bien. Disfrutando de nuestra primera princesa. Respondió.